y paga en efectivo. Vámonos, Alonso, cuéntanos. El día, bueno, está disputándose el Abierto de los Cabos. La verdad es que es un muy buen evento, un gran torneo. Es el mejor 250 del mundo. Sí, sí, sí. Sí, para acabar pronto. Y, bueno, aunque la representación mexicana en singles ya... Ya bailó. Ya salió Rodrigo Pacheco, perdió. Bueno, también estaba Ernesto Escobedo, él también ya perdió, pero Ernesto Escobedo, vamos a conocer un poco más. Él nació en los Estados Unidos, pero ya desde este año está representando a México. Y Alejandro Centeno platicó con él. Ernesto Escobedo nació en Los Ángeles, California, el 4 de julio de 1996. Vaya día para nacer. De padres mexicanos, siempre se sintió identificado con México. Desde chico, estuve con... I was very comfortable con las culturas de México. Entonces, ya sé que soy de Los Ángeles, ya sé que soy americano, pero en mi sangre soy mexicano. Profesional desde 2014, siempre representó a Estados Unidos hasta este año en que comenzó a jugar como mexicano. Siempre quería cambiarme por muchas cosas. Me encanta México, me encanta muchísimo. Mis familias son de Zagatecas y voy para allá mucho. Entonces, tengo como una conexión aquí muy especial. Las entrevistas no son su fuerte, pero Ernesto está trabajando para poder eliminar su tartamudeo. Es un proceso muy, no sé, complicado para mí. Ya sufrí mucho los últimos ocho años en tour con esto y solamente yo quería salirme y decirle a todo el mundo que... Ernesto Escobedo sueña con abrir una escuela de tenis en Zacatecas. Lo cierto es que... Ernesto, hermano, ya eres mexicano. Ay, güey, güey. Qué buena onda, qué bien me cayó. Sí, a ver, Ernesto Escobedo tiene 26 años. Él nació en Los Ángeles. Sus papás son de Zacatecas. Su papá y su mamá son de Zacatecas. Y, bueno, él representó a México a partir de este año y ya en Australia, en el abierto de Australia, se convirtió en el primer mexicano. Me parece que en dos décadas se participó en un Grand Slam de ese... en el Grand Slam de Australia. Y es el mexicano mejor rankeado en este momento. ¿Ya los empillaron aquí también? Sí, ya perdió en Los Cabos, pero él está ahorita en el 310, me parece, arribita del 300, pero ha estado ya dentro de los primeros 100 cuando jugaba por Estados Unidos. Entonces puede ser una carta muy, muy importante para México y, bueno, pensar en elevar a Rodrigo Pacheco, que desafortunadamente... Pero bueno, Rodrigo Pacheco tiene 18 años y tiene una carrera extraordinaria por delante. Sí, sí. Y junto con Ernesto Escobedo... ¿Cómo le fue? ¿Perdió Gacho? Perdió en dos sets el lunes. Es que a este nivel te salen unos gallos ahí que no sabes ni quiénes son y son unos cracks todos. Es que ojalá que se le haga también abrir la escuelita de tenis y que comparta esa experiencia que ha vivido y todo lo que tiene con las nuevas generaciones. Vámonos ahora con la información de la América. Las águilas se enfrentarán al Chicago Fire el día de mañana. Las águilas ya están en Chicago. Tienen un problema. Es en la defensa. No me digas. El América ha conformado un plantel poderoso en busca de alcanzar la décimo cuarta estrella de Liga MX, aunque tiene un punto débil. La defensa. Mientras el ataque a Zulcrema luce como la mayor fortaleza de las águilas, la zona baja demuestra todo lo contrario, ya que es el talón de Aquiles desde hace varios torneos. En el último campeonato, los de Coapa recibieron 27 goles, siendo una de las peores defensas del fútbol mexicano. Ni Sebastián Cáceres, ni Néstor Araujo, ni Israel Reyes han logrado convertirse en el líder de la saga azul crema. Es por eso que la directiva sigue en busca de un refuerzo más para la central. Eso ya no depende de mí, pero si llega cualquier compañero va a ser bienvenido el que sea que venga a sumar y si va a aumentar la competitividad de los jugadores que ya estamos para elevar más el nivel, eso siempre va a ser bienvenido. Todavía el remate. ¡Gol! Hace unos días fueron exhibidos por el Columbus Crew que les anotó cuatro goles en la Leagues Cup en una dolorosa derrota que recordó la urgencia de fortalecer la defensa. El cierre de registros se acerca y la directiva azul crema trabaja a marchas forzadas en busca de un central para fortalecer la zona baja del equipo. Se habla que Néstor Araujo está muy cerca de jugar ya con el AEK de Atenas. Y bueno, pues tendría que buscar otro central del equipo de la América. Tiene que buscar un central. El tema de César Montes. El tema de César Montes está... Está muy caro. Exactamente, está muy caro, pero si venden a Néstor Araujo podrían tener una lanita ahí. Pero ¿sabes qué? Ojalá, la verdad, ojalá busquen otro central. Sí, sí, exacto. Y César Montes que se quede en segunda en España. Es que yo entiendo a las directivas, tanto de Chivas trayendo Erick Gutiérrez como a la América trayendo. Pero Erick Gutiérrez ya lleva una temporadita, jugó, ya probó, jugó todo tipo de campeonatos. Este César Montes va para arriba. Además hizo un muy buen cierre de temporada con el Español de Barcelona. Que se quede en segunda. Yo creo que sí. Como guardado y bien. Y regresa, sí. Bueno, vámonos con Vic. Víctor Galvez, reportero de NMás. Mi querido Vic, estás en las calles de la Ciudad de México. Cuéntanos. Esteban, muy buenos días. Y ahora nos encontramos en inmediaciones de Ciudad Judicial que se ubica en la Colonia Doctores, donde se está llevando a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Movilidad apoyados por elementos de la Policía de Ciudad de México sobre la Avenida Niños Héroes. La intención es ir verificando a cada uno de los taxis que circulan por las calles de la Ciudad de México que encuentren todo en regla, revista vehicular, que tengan el tarjetón, que tengan la licencia para conducir, la tarjeta de circulación. Todos esos elementos se están tomando en cuenta para realizar este operativo y de no ser así, pues se les restringe precisamente las labores como taxis en la Ciudad de México. La intención y la finalidad es que cada una de estas se encuentren regularizadas y puedan brindar el servicio sin contratiempo a cada uno de los usuarios de este medio de transporte. Afortunadamente, sin incidentes, reducción de carriles sobre la Avenida Niños Héroes a tomarlo en cuenta y pues bueno, la invitación de los taxistas a tener todo en regla para brindar el servicio a miles de usuarios aquí en la Ciudad de México. Esteban, la información que tenemos. No quiero pensar que tú estés de coyote ahí, Vic, no, ¿verdad? No, acá le tengo una tarjeta de verificación. No, ahorita estamos sacando todos los documentos, tarjetón, hologramas, lo que necesites ahí tenemos. Te podríamos llamar gestor, ¿no? Ay, sí. Anda, yo voy a... Suena mejor. Es un gestor. Exacto, suena mejor que coyote. Gracias, mi querido Vic. No quieren hacer sus trámites. Ojalá que este tipo de operativos... ¿Tú crees que no se les acerca a la ventanilla y les dice, yo le puedo sacar una escoba? ¿Tiene prisa? ¿Tiene prisa? Venga su policía, venga. Yo le saco del corralón en seis años tu coche. No es cierto, Víctor, no sabemos que no. ¿No? ¿O sí? No. Vamos a ver a este hombre que le encanta sorfear y cocinar. ¿Quién dice que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Pero es que aparte esta tabla no es como de surf, es distinto. No me acuerdo cómo se llama. Anda con baterías. Como padel surf o algo así. No digo, con energía solar. Puede ser. Y si está nublado te quedas parado. Pero tienes que hacerle así para que se suba, que se mueve. El anafre. El anafre es con... Esos no hacen chalco el lula aquí con una puerta vieja y tiene un anafre. De los héroes chalco. De los héroes chalco. Y pone... Se pone y cocina carne de perro. Está padre, ¿no? Toda la banda de chalco también. ¿Y a quién le irá a dar el servicio de alimentación? Son cocodrilos, deja que lo agarren por ahí. Exacto. Que huelan... Que huelan el tiburoncito ahí. Ahora vamos a ver esta ladrona profesional. No pierdan la mano de tan fina dama. A ver. No lo pierdan de vista. Miren, miren la mano. Ándale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, calijo! ¡Ah, toro! Sí. ¿Él ahora sí? ¿Literal está poniendo fruta a la piñata? Sí, le está poniendo... ¡Ay, ya lo usó! Está rellenando de... De confites. Perdón, Pati. ¿Era perfume o qué sería? Doria le enseñó para la temperatura. Es un termómetro. ¿Quién le habrá dado esas clases? Es un termómetro. Doria no hace lo mismo, pero con sus cosas. ¡Doria! Sin robar. ¡Ay, no, no, no! Miren que hay maneras de robar. ¡Qué mal, qué vergüenza! Lo peor es que después sirven los camarones. ¡No, no, no! Después sirven los mariscos con esa misma mano. Dejemos la barbarie en este programa y vámonos con Lucía Legorreta de Cervantes que nos va a hablar de las creencias limitantes. Nadie discute el poder de los pensamientos ni cómo interfieren en nuestro estado de ánimo, en la salud y en los sentimientos. sin embargo, muy poco se habla de la manera en la que construimos esos pensamientos y en cómo nos afectan las llamadas creencias limitantes. Es necesario conocer las propias limitaciones, pero también saber lidiar con los pensamientos que nos boicotean ante un reto. No soy bueno o buena para esto, no soy capaz de hacerlo, soy torpe, no se me da bien aquello, esto es muy difícil para mí y podríamos continuar y continuar. A simple vista son frases inofensivas, pero si alentamos día a día nuestro cerebro con ellas, nos pueden paralizar. ¿Qué hacer? Comparto contigo algunos consejos para cambiar tus creencias limitantes. Haz una lista con tus creencias limitantes, ideas preconcebidas y anótalas. Analiza cada una de ellas y date cuenta que son solo tu visión. Relaciona tus creencias limitantes con aspectos negativos. sustituye cada creencia limitante con una positiva. Relaciona las creencias nuevas con aspectos positivos. Y por último, lleva a cabo tus nuevas creencias. No es fácil cambiar nuestras creencias limitantes, pero sí es posible. Te invito a reflexionar muy honestamente sobre ellas y a cambiarlas hoy por creencias positivas. En ti está hacerlo. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y hasta muy pronto. Bueno, vámonos a los espectáculos. Fueron muy criticados en redes sociales el grupo Yarritza y su esencia porque no les gusta la comida mexicana. Como ven, los tres integrantes son originarios de Estados Unidos. Sin embargo, tienen ascendencia mexicana, pero tienen un paladar seguramente etíope o ruso tocan música regional mexicana y durante la rueda de prensa en la Ciudad de México la vocalista mencionó que no le gusta escuchar los ruidos en la calle y su hermano mayor señaló que prefería la comida de su ciudad de origen. Lo que no dijo es de cuál es la ciudad de origen. Jairo fue quien se lanzó directamente contra la comida mexicana. Yo soy muy delicado dijo y casi no más como pollo. Puras alas que no tengan chile. No me gusta nada de eso. La comida bien seca. También quiero decir que la soda que está aquí no sé si tenga más azúcar o menos gas pero sabe diferente a la de allá. Me quema la garganta. Menudo trío de mamones. Digo yo, ¿no? No se ven así como sibaritas, no los veo yo como elegantes. Sí, sí, sí. Nos hace recordar a Tiziano Ferro. Ahora, Tiziano, después de sus declaraciones, pues nunca volvieron a pegarla en México. Seguramente estos tres pues difícilmente podrán volver a tener gran repercusión. Dani. Así es, ¿cómo la ves con este trío? No, se metieron en la boca del lobo al criticar a nuestro querido México. Ay, sí, muy gris. No quiero nada más. Mejor no hay que volverlo a mencionar. Un sape y que se calmen. Que aquí es la gastronomía más rica de todo el país. ¿Sí? Oigan, ahora les platico de Lindsay Lohan porque acaba de convertirse en madre luego de dar a luz a Luay junto con su esposo Bader Shammell. Pues sabemos que el gran cambio que sufre el cuerpo luego de un embarazo, pues Lindsay se siente orgullosa de su cuerpo y lo presumió en sus redes sociales de cómo luce tras unas semanas de su parto. Mira, ahí la estamos viendo. Se ve preciosa. Ahorita la vamos a ver cómo es que luce actualmente. La actriz de 37 años compartió una fotografía luciendo un top claro y un short gris deportivo. Pues con la leyenda, estoy muy orgullosa de lo que este cuerpo fue capaz de lograr durante estos meses de embarazo y ahora de recuperación. Tener uno bebé es la mayor alegría del mundo. Esteban, escúchate lo que digo. No, se ve preciosa que acepte este proceso y así como lo está tomando muy positiva. Te quedas hinchadita, mira, te tocan al chamarco pero la panza se gira igual. Con el tiempo ya queda ejercicio y que ella se ve preciosa y acaba de dar a luz y está hermosa. Voy a ignorar a Esteban. Y mejor pasemos a otro tema y es que les platico de Aretha Franklin, pues vivió en una casa hermosa sus primeros años de vida y ahora esa casa ya fue vendida por 355 mil dólares asegurando que la familia que la compró pues se llevó prácticamente una ganga. La residencia está ubicada en Detroit, Estados Unidos. Cuenta con seis baños, seis habitaciones, está decorada con ladrillo amarillo y en su interior cuenta con tres chimeneas. También tiene un jardín con un área de asador. Aretha vivió en esta casa desde los cuatro años hasta los 18 años de edad. ¿Sí? ¿Vas a ir en esta casa? Ay, qué flojera lavarlos, ¿verdad? Sí, no manches. Varios años después visitó esta casa para recordar viejos tiempos e incluso se inspiró en ella para crear una canción. Así que la familia que la adquirió de verdad que se llevó aparte de una ganga pues una casa con bastante historia. Un monumento histórico. Bastante, bastante historia. Seis baños, seis cuartos. Baños no les va a hacer falta, ¿eh? Tres chimeneas. No tiene recámaras, tiene puros baños. Tiene puros baños en la tina. Ahí es la cama. Y después de 14 años, Chayanne regresa al puesto número uno en las listas Tropical Airplay de Billboard gracias a su más reciente sencillo Bailando Bachata. Y esto fue lo que dijo el cantante. La verdad, siempre hago las cosas porque lo siento desde que empezamos a trabajar en el álbum. consideré la bachata. Hoy en día con tanta competencia no lo esperaba, pero me siento muy agradecido por este número uno. Bailando Bachata es este tercer sencillo del próximo disco de Chayanne. A Ibar le gusta bailar bachata. Le gusta, pero no sabe. La verdad es que esa canción está padrísima, ¿eh? ¿Qué dijeron? Nada, nada, nada. Es un homenaje a nuestro querido Chayanne. Es un tipazo, Chayanne. Es un tipazo. Bueno, y con este ritmo de merenglás, digo, de merengón, del buen Chayanne, nos despedimos, Dios por haber estado con nosotros. Se quedan con Carribella y todo su equipo de producción. Nosotros hasta mañana. Gracias, adiós. Mañana ya es viernes. Calla.